Bienvenidos sean todos a la parroquia de Santa Elizabeth y a la celebración del 22º Domingo del Tiempo Ordinario. Las intenciones para esta misa son por la paz en el mundo y en nuestra nación, en acción de gracias a Dios por el cumpleaños de John Alexander Domínguez, por el éxito del caso judicial de una pareja, por el éxito del caso judicial de Aníbal Betances, en acción de gracias a San Miguel y Santa Luisa, en acción de gracias a Jesús de la Misericordia por la familia Cruz Camacho. Oramos por la salud de Frankeli Herrera, por todos los enfermos de salud mental, por la liberación y sanación de Fátima Ginao, por la liberación, sanación y conversión de Fran Alejandro Omaña, por la liberación y sanación de Michael Dunkel, por la sanación y liberación de Emily Milagro Santos, por todos los enfermos de la parroquia, por Carmen Hernández, Ana Suriel y Arturo Vega. Oramos por el eterno descanso de Víctor Luis Rodríguez en su novenario. Lesbia del Carmen Durán en su cuarto aniversario, Pedro María Vargas, Ana Teresa Rivas en su sexto mes, Rafael Encarnación en su sexto mes, Confesora Ortega, quinto mes, Salvador Peral Ólea, Amalia del Carmen Bazán, Francisco Figueroa en su séptimo aniversario, Antonio Andrade en su catorce años, por los difuntos padres pasionistas, Dima, José María Hernández, Domingo de la Cruz Reyes, Viola Romero en su primer aniversario, Lincoln Pantaleón, Cornelio Alberto Félix, Geraldo Taylor, Rosa Hernández, Rosa Eras, Francisco Castillo Jiménez, Kenia Sarita en su cuarto mes, José Rafael Arias, Natividad Fernández, Ana Julia Valerio, Venecia Lora, Félix Flete, Juan de Dios Ventura, Zacarías Antonio Cepeda en su quinto aniversario, Mario Martínez en su tercer aniversario, Francisca Mendoza en su doce aniversario, Norberto Batista, Balvin Altagracia Guzmán, Rosa Flores en su once aniversario, Ramona Ortiz, Censión Rodríguez, Agustín Esteves, Otacilio Vicente, Esmeraldo Abreu, Ana Mercedes Vázquez, Isabel Arias, Mamola Suriel, Narciso Núñez, María Lucila Lora, Jacinta Cabrera. En acción de gracias por el nuevo cónsul de República Dominicana en Nueva York, el señor Vázquez y todos los dominicanos. La segunda colecta de esta eucaristía es para la iglesia. El quien preside esta celebración eucarística es su excelencia, Monseñor Jesús Castro Marte. Favor de poner su celular en silenciador o apagarlo. Favor de ponerse de pie para dar inicio a la celebración eucarística. Por favor, continuamos diciéndole que hay un carro BMW con la marca LKA3652. Hay un niño que está afuera y realmente los padres quieren sacarlo y mover el carro. Es placa LKA3652. Gracias. Vamos a acercar la canción de entrada. Busca primero el reino de Dios. 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 Amén. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Amén. Amén. Y con su espíritu. Muy buenos días sean todos y todas a esta celebración eucarística. Ahora le queremos dar la bienvenida de una manera especial a Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de la diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey. Bienvenido, Monseñor. Y le damos también la bienvenida de una manera especial a el nuevo cónsul de la República Dominicana aquí en Nueva York, al señor Chubásquez, a su esposa, a sus hijos. Y a toda la delegación del cónsul aquí en Nueva York. Bienvenidos. Nos disponemos. Ahora, de pie. En esta eucaristía del día de hoy, yo quise venir con cariño, con amor, para encontrarme con cada uno de ustedes en esta parroquia donde hay muchos dominicanos y dominicanas. Con un párroco totalmente dominicanos y chibaeños. Es decir, estamos entre los dominicanos y las dominicanas. Y qué bueno hemos elegido para Acción de Gracia, por la nueva misión que el gobierno dominicano le ha encomendado a Jesús Vázquez, después de lograr un tiempo largo en el Ministerio de Interior y Policía, viene a otra misión que en el momento de la homilía me voy a hacer referencia a la luz de la palabra de Dios. Con esa intención, también le acompaña a su esposa, sus hijos, hijas, que los saludo con cariño y con amor. Qué bueno que estén aquí también ustedes y muchos amigos y amigas de él que le están acompañando, haciéndose solidario. También aquí hay alguien de Santo Domingo, muy importante, Chú, usted lo conoce, el dueño de la Romana. Ahí fue que usted hizo el gran trabajo, el padre Eladio, Marte de León, que le ofreció toda la oportunidad para hacer un buen trabajo allá en la Romana, concurso, encuentro, barrio tranquilo. Sí, el que él está aquí, se va mañana conmigo y quiso acompañarle también a usted. Vamos a entrar en esta celebración, reconociendo que fallamos delante de la presencia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, que a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gracias por ver el video 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 La religión Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Aleluya Gracias por ver el video 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 La palabra de Dios Tiene la palabra de Dios tiene una idea muy central escuchar a Dios en tu vida En el libro de Deuteronomio lo dice claramente Moisés al pueblo le ofrezco los mandamientos Pero ese pueblo tiene que escuchar a su Dios. Yo pienso que en el mundo de hoy hay una ausencia de Dios. Por eso observamos violencia, guerra, conflicto, contradicciones. Porque el que tiene a Dios en su corazón va actuando diferente. Fíjense en el libro de Deuteronomio, un libro muy antiguo, donde le hacen llamado al pueblo de Israel para que escuchen a su Dios y cumplan los mandamientos de la ley de Dios. El evangelio que hemos escuchado está muy relacionado con la primera lectura, el evangelio de Marcos. Se acercan los fariseos. La palabra fariseo quiere decir dividido. Aquellos que se creen puro, que se creen santo y no se gusta mezclar con los demás. No que sean personas malas, sino que se formaron con esa cultura muy exagerada de la vivencia puritana. Y por eso, en una ocasión, entre un publicano y un fariseo, y el fariseo dice, yo cumplo con las normas, cumplo con los mandatos, y aquel no cumple nada. Y simplemente el publicano, con toda humildad y sencillez, se daba en el pecho y decía, perdóname, Señor, perdóname, que no he cumplido contigo. Es decir, uno se llenó de humildad, de sencillez, y otro se llenó de orgullo. Y eso es lo que dice hoy la palabra de Dios, que los fariseos rechazan a aquellos que están cumpliendo con el mandato de Dios. Se afarran a las tradiciones, se lavan las manos, diciendo que aquellos que no cumplen eso, Dios no lo acoge. Y Jesucristo, lo que ve qué, a la persona humana, al ser humano. Primeramente, es la persona, su arrepentimiento, su actitud de cambio. Tener un corazón que le agrade a Dios. Ustedes han observado que hay personas que se ríen, personas que producen alegría en los medios de comunicaciones sociales, porque tienen un corazón grande para amar, un corazón grande para brindarle alegría al pueblo de Dios, a la comunidad. Por ejemplo, aquí en Nueva York, gracias a Dios que lo serví y lo saludé, muy amigo mío, está el Pachá por ahí, qué alegría sentir cuando yo lo veo dejando chiste, con el entusiasmo que lo hace. Y qué alegría también produce a tantos dominicanos que hay aquí. Para que ustedes vean que cuando uno tiene un corazón noble, un corazón sano, aunque uno se incomode en cierto momento, pero su corazón no está dañino, sino que hay una sanación interior. Y eso es lo que necesita la sociedad de hoy, tener un corazón agradable a Dios. Y Jesucristo lo dice claro. Jesús llamó a la gente y les dijo, Escuchen todos y entiendan, nada que entre de afuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo que mancha al hombre es lo que sale de adentro. Y de adentro sale el odio, el rencor, la división, lo malo propósito, todo lo malo. Y por eso uno tiene que tener un corazón que le agrade a Dios, pero también tener un gran arrepentimiento. ¿Y cómo uno logra ese gran arrepentimiento? Teniendo a Dios en su corazón. Por esa vinculación del libro de Deuteronomio, de los mandamientos que Dios manda a su pueblo escuchar a Dios. Y hoy Jesucristo dice que el gran propósito del ser humano es tener una sanación interior. El segundo momento que quiero compartir con ustedes es con relación al nuevo cónsul que ustedes tienen. Hace mucho tiempo que conozco a Jesús Vázquez. Lo conozco porque en una ocasión, él no lo recuerda, hicimos un almuerzo con el senador de Monteplata, Aburquerque. Y ahí comenzamos una amistad, un encuentro con él. Y que yo noté que era un hombre sincero, franco y directo. Que en su corazón no existía la maldad, no existía el odio. Sino que era el servicio al pueblo dominicano. Y yo simplemente le digo, de adónde aprendió Chu Vázquez esa vivencia de amar y de querer al pueblo dominicano. lo aprendió de José Francisco Peña Gómez. Nosotros no podemos ser mediocre y reconocer que José Francisco Peña Gómez marcó a muchas personas. Y lo marcó desde la interioridad. Porque no era un hombre de apariencia, del exterior. sino un hombre que brotó de lo humilde y esa humildad se convirtió en algo sublime que fue amar a la gente, primero la gente. Y esa filosofía de vida, Chu la lleva en su corazón. Y por eso yo quise hacerme solidario con él. Para que prolongue desde esta ciudad de Nueva York que aproximadamente hay un millón de habitantes. Mal contado, tiene que haber más por ahí. Y esperan apertura, apoyo, cariño, cercanía, facilidades. Y yo dije en mi interior, Ese dedo ha encontrado el anillo perfecto para esa ciudad. Yo sé que Chu es cercano, ama al pueblo, ama a la gente, que se entrega y cuando dice una palabra y se compromete con algo, él lo cumple. Él lo cumple. Es el primer elemento que quería destacar hoy con la vinculación con José Francisco Peña Gómez que estaba muy vinculado a mi familia y yo lo conocía muy bien. Y el rostro y la mirada y sus acciones usted aprendió de él. Aprendió a amar al pobre, que es lo fundamental. El segundo elemento sobre el Ministerio de Interior y Policía que fue la última etapa de su trabajo porque este personaje, Jesús Baje, cónsul de Nueva York, fue presidente del Congreso nacional, principalmente de los senadores y dio un gran aporte durante el tiempo en el Congreso y funcionario público en varias gestiones. Y hoy pasa aquí a Nueva York, pero no podemos olvidar que el Ministerio de Interior y Policía le colocó varios elementos que quiero mencionar y que tengan el oído atento. Lo primero, le dio identidad a ese ministerio. Cuando yo digo identidad, que ese ministerio colocaban a funcionarios como para una salida para tenerlo ahí o para ganar quizá un suerdo o un prestigio de ministro. Pero él lo asumió y fue capaz de hacer armonía con el director de la Policía Nacional, los diferentes directores de la Policía Nacional y vivir en armonía y vinculación con los directores de la Policía que era muy difícil en ese tiempo. Y gracias a Dios que él lo logró, logró esa gran oportunidad de vincular esa realidad. El otro elemento fue que llevó alegría a los barrios, tanto de las diferentes provincias como del centro de la capital. La seguridad. Ustedes saben y ustedes están aquí en el centro de Nueva York, donde hay mucha seguridad, pero también hay mucho vicio, como hay en Santo Domingo. y mantener un pueblo tranquilo hay que trabajar las 24 horas. Y él se dedicó a buscar estrategias, medios necesarios para mantener y bajar la delincuencia en la República Dominicana. Y eso lo decimos por la estadística y por la medida científica que decían aquellas personas que se dedicaban a medir las delincuencias en las distintas provincias. Menciono sencillamente en una ocasión le pregunté al señor presidente cómo está la delincuencia en la romana y él me contestó la hemos bajado a un gran porciento. Gracias al trabajo de Jesús Vázquez. Gracias a tu trabajo. Y eso fue un trabajo dinámico. jóvenes que se habían destacado en ese barrio en el Capotillo Simón Bolívar en la romana y llevar a ese joven a ese pelotero a ese profesional llevarlo al barrio hacerle una fiesta al barrio y decirle a ese barrio Pedro Martínez salió de este barrio y miren donde ha llegado ha llegado a ser una persona grande valorando al barrio y diciendo que en el barrio no todo está perdido sino hay gente buena gente que se entrega y eso llevó que el barrio tenga identidad de barrio que se había perdido y usted lo logró también. con el esfuerzo del señor presidente la policía en República Dominicana ganaba un suerdo casi de miseria y a través de un esfuerzo y una perseverancia de usted junto con el gobierno dominicano ya un policía está ganando 500 dólares que equivalen a una cantidad buena estoy hablando de un raso es decir que se preocupó de ese recurso humano que vive en la calle la 24 horas cuidando a los ciudadanos que están durmiendo y cuidando al pueblo pero también logró la seguridad médica de muchos de ellos y logró otras realidades la pensión con cierta dignidad a los bomberos cubrir muchas necesidades médicas es decir que su abanico en el interior y policía fue grandiosa un trabajo titánico de un hombre enérgico fuerte disciplinado y el señor lo ha bendecido chú aunque vengan dificultades sobrenaturales que a veces uno no entienda reflexiona esa frase aunque vengan fenómenos sobrenaturales que en la vida en la historia de uno no lo entienda lo importante en la vida es hacer el bien es practicar la justicia es practicar el amor y aquí hay una grey de persona orando por usted una grey de persona que lo acoge con cariño y yo sé que usted no va a defraudar a esta ciudad que necesita tan como a veces como un lobo que el consul le pase la mano le dé cariño con presión que se reúna con ellos en los pasillos en los callejones en los barrios como usted hacía en Santo Domingo ellos también necesitan de eso yo sé que usted es un hombre de oficina pero es un hombre de callejón es un hombre de barrio es un hombre de la esquina es un hombre de sentarse en un colmadón mantenga esa vocación que se llame en contacto con la gente y el señor lo va a bendecir copiosamente y ustedes van a observar muy pronto muy pronto su proyecto de trabajo que va a ser un proyecto de trabajo que va a fortalecer a los dominicanos y a las dominicanas aquí en Nueva York se van a sorprender simplemente le exijo paciencia tranquilidad pero él con el tiempo va a dar muchos frutos como dio fruto en el ministerio de interior y policía que Dios bendiga su gestión bendiga su equipo le proteja y le conceda toda la suerte y el deseo de trabajar y echar para adelante la fe destruye cualquier mar sobrenatural la fe destruye cualquier enfermedad la fe destruye cualquier mal simplemente como dice hoy la palabra de Dios confía en Dios y Dios pondrá de su parte Dios se le bendiga creo en un solo Dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible e invisible de un solo Señor es Cristo y único del Padre pero en un grado y creado en una naturaleza del Padre todo fue hecho por nuestro corazón y por nuestro corazón bajo el cielo provee el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es un espíritu Santo es un espíritu Santo para el Padre Conscientes del mandato de Dios de cuidar de lo menos afortunados que nosotros nos dirigimos a Él en oración. Oramos por la Iglesia para que el Espíritu de Dios haga de ella una voz profética en el mundo, abrazando humilde y fielmente a los necesitados con la generosidad del mismo Cristo, roguemos al Señor. Oramos por el mundo y todos sus líderes para que sus políticas y decisiones se tomen teniendo en cuenta el bien de todas las personas, roguemos al Señor. Oramos por aquellos países que todavía están agobiados por una deuda injusta, para que las naciones ricas en la tierra puedan actuar con justicia, compasión y generosidad, roguemos al Señor. Oramos por la vocación sacerdotal y la vida religiosa, rezamos al Señor, roguemos al Señor. Oramos por nuestra comunidad parroquial para que nuestros oídos se abran al mensaje del Evangelio y especialmente a la necesidad de los demás, roguemos al Señor. Oramos por los enfermos y los que sufren, los solitarios y los temerosos, para que conozcan el consuelo y el amor infinito de Dios, roguemos al Señor, roguemos al Señor. Señor, quiero pedir de una forma muy especial por el Padre Ambeori Rodríguez, por su gran trabajo con los dominicanos y las dominicanas, dedicarle tiempo, escucha, preocuparse por ellos, aquí en esta porción de esta parroquia, para que el Señor siempre lo bendiga, le dé buena salud y puede echar hacia adelante este reino de paz, de justicia y de amor por los dominicanos, roguemos al Señor. Escucha, Padre bueno, las oraciones que hemos hecho en voz alta y aquellas que han quedado en nuestro interior, que tú conoces por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a cantar la canción de ofrendas, confiar siempre en Dios. Gracias. 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 Amén. 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 Oren hermanos y hermanas, para que el sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Amén. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora para que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Entonces, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno. Pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado. Para que tu pueblo, congregado a imagen de la unidad trinitaria, fuera reconocido como la Iglesia, Cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu Santo para la alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos lleno de alegría. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios de tu Hijo y el Espíritu Santo. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de tu Hijo y el Espíritu Santo. Que nos está en el cielo, Dios de tu Hijo y el Espíritu Santo. Que nos está en el cielo, Dios de tu Hijo y el Espíritu Santo. Santo, 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 Santo La Iglesia de Jesucristo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haceré esta en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias, porque nos hace servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Cuidao, Señor, de tu Iglesia, tenida por toda la tierra. De tu servidor, el Papa Francisco, de nuestro asumismo cadenal Timoteo, de sus mismos auxiliares. Comendamos a Monseñor Castro, que es el presidente de Eucaristía, y a todos los patrones del pueblo, llevo a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que ya durmieron en la esperanza de la resurrección A quienes estemos presentados en esta misa A Víctor Liz Rodríguez, Lesbia del Carmen Durán Pedro María Vargas, Ana Teresa Rivas Rafael Veras Encarnación, Confesora Ortega Salvador Peral Olea, Amalia del Carmen Francisco Figueroa, Antonio Andrades Por los difuntos de la familia Padre Pasionistas Dima, Josefa María, Domingo de la Cruz Viola Romero, Lincoln Pantaleón, Cornelio Alberto Félix Geraldo Taylor, Rosa Heras, Francisco Castillo Jiménez Kenia Sarita, José Rafael Arias, Natividad Fernández Ana Julia Valerio Venecia Lora, Félix Flete, Juan de Dios Ventura Zacarías Antonio Cepeda Mario Martínez Francisca Mendoza Norberto Batista Balvin Altagracia Guzmán Rosa Flores Ramona Ortiz Sanción Rodríguez Agustín Esteves Octacilis Vicente Esmeraldo Abreu Ana Mercedes Vázquez Isabel Arias Mamola Suriel Narciso Núñez María Lucila Lora Jacinta Cabrera Dale Señor el descanso eterno Que las almas de los fieles difuntos Por la misericordia de Dios descansen en paz Y te misericordia de cada uno de nosotros Especialmente los que están enfermos o afligidos Y así con María la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra San José su Esposo Los Apóstoles Santa Isabel Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Vamos a orar La oración que Cristo nos enseñó Padre Nuestro Padre Nuestro Padre Nuestro Padre Nuestro Sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga ser tu voluntad Tierra con el cielo Danos todos nuestro pan de cada uno Dona nuestras ofensas O también nosotros perdonamos Nos ofenden No nos dejes caer en tentación Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Señor Señor Jesucristo Que digite a sus apóstoles La paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concede la paz Y la unidad Tú que vives Reina Por los siglos De los siglos Que la paz Del Señor Este con cada uno De ustedes Daos fraternalmente La paz Gracias por la invitación 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 Amén. 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 Es rodilla. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Amén. Amén. Vamos todos, vamos a cantar la canción de comunión. Todos, no soy digno de ti, Señor. Un momentito antes del coro, por favor, un aviso. Para la comunión, en esta parroquia, es tradición, los que no pueden comulgar, o porque no son católicos, no están preparados, se pueden acercar a recibir una bendición del sacerdote, cruzan los brazos así, y el sacerdote le dará la bendición. Como el obispo, nuevamente, los que no pueden comulgar, se acercan a una bendición, salen de sus bancas, y le pedimos que regresen de esta manera para no chocarnos. Le pedimos salir por el centro y regresar por los lados. Y los que pueden comulgar, extienden las manos o reciben en la boca. Gracias. 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 Oremos. Oremos. Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fortaleca, que este alimento de caridad fortaleca en nuestros corazones, para que nos animemos sirviéndote en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. Acomodar su momento, por favor. Gracias. Nuevamente agradecemos a su Excelencia, Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de Nuestra Señora de la Alta Gracia, en Higüey, por venir a precedir esta Santa Eucaristía. Gracias, Monseñor. Gracias siempre, esta es su casa, aquí en Nueva York. ya después vamos a dar Monseñor va a dar una bendición especial al señor consul y al nuevo equipo para que de esa forma también sean bendecidos con la gracia de Dios algunos avisos parroquiales entre ellos tenemos para que sepan entre nosotros al comité arquidiocesano de Nuestra Señora de la Alta Gracia aquí en Nueva York mírelo bien mire para atrás quienes son estas personas quédense de pie todos los años buscan la ayuda del consul para la fiesta de Nuestra Señora de la Alta Gracia en enero en San Patricio así que cuando vayan a su oficina pidiéndole ayuda ya Monseñor lo dijo verdad que usted va a estar disponible no se echen para atrás ok entonces todos los años en grande muy en grande celebramos en esta ciudad a Nuestra Madre Santísima la Virgen de la Alta Gracia y también vamos a celebrar ahora en septiembre 22 a Nuestra Señora de la Mercedes patrona de todos los dominicanos con una misa especial en la Catedral de San Patricio a las 4 de la tarde anote 4 de la tarde estará con nosotros Monseñor Santiago Rodríguez Obispo de San Pedro de Macorís entonces nuevamente es una celebración aquí la vamos a celebrar el día 24 día de su fiesta a las 12 y a las 7 de la noche gracias al comité ya ustedes saben gracias otro aviso es recordarle nuevamente ya las catequesis se acercan van a comenzar en dos semanas el día 14 son nuevamente los que tienen niños de comunión jóvenes de confirmación o adultos que le hace falta un sacramento recuerden que este es el tiempo de registrarlos en la oficina y estará la hermana miércoles, viernes y sábado ahí está el horario en el boletín así que hagan de portavoces ustedes a su familia con sus hijos y nietos para recibir los sacramentos mañana por ser día del trabajo les recordamos que solamente hay una misa a las 10 de la mañana y después la oficina estará cerrada todo el día otra dos eventos ustedes saben lo que está pasando en Venezuela ese pueblo oprimido y estamos pidiendo por su liberación y el domingo en una misa especial a las 3 y media de la tarde aunque pedimos todos los días en todas las misas una misa especial a la Virgen del Coromoto que es la patrona de Venezuela entonces a las 3 y media próximo domingo 8 y el sábado después de la misa de las 7 tenemos un compartir sobre la misión de verano le comentaba Monseñor que estuvimos por allá en Monteplata en Sabana Grande de Boyá una misión médica y de muchas actividades para los niños para los necesitados entonces siempre lo hacemos en acción de gracia a los que nos apoyaron y vamos a mostrar las fotos y videos de todas esas actividades próximo sábado aquí en la escuela así que llévense el boletín para las demás actividades vamos a pedirle a Monseñor que le dé una bendición a John que está de cumpleaños y también que pasen los delegados para que Monseñor también le dé una bendición ahí aquí lo que nos gusta echar un choc agua bendita usted no se enoja por un poco de agua bendita las mujeres son las que a veces lo que perdieron pelo no hay problema lo que no tienen pelo aquí adelante no hay problema pero las mujeres a veces se agachan para que no le caiga agua así que pase llame a su equipo por favor ahí delante y a John Alexander que cumpleaños si está por ahí y a cualquier otro cumpleañeros hagan así delante pónganse aquí en este momento tan solemne del inicio de su gestión de sus bajas con sus familiares con su esposa con sus hijos que es uno de sus hijos es diputado de Nagua que está aquí entre nosotros Starly que bueno que esté aquí sus amigos que han venido de Santo Domingo y este pueblo también y la que cumple el año quien es donde está la que cumple el año aquí felicidades señor le bendiga en el nombre del Padre del Hijo y el Espíritu Santo amén está fría aplausos Muchas bendiciones para ustedes. Gracias. 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 Gracias.